¡Uy! ¡Las 9! ¡Hora de trabajar! ¡Genial! ¡Eh! ¡Esa! ¡Ah! ¡Hola! No los había visto. Bueno, les quiero contar lo siguiente. Dado el contexto desafiante que estamos viviendo ahora, tuvimos que frenar las actividades en la universidad. ¿Por qué? Porque queremos prepararnos para que ustedes tengan una excelente experiencia académica y trato personalizado en el entorno virtual. Estamos trabajando mucho con profesores y alumnos para que esto sea un cambio bien fluido. Esto va a ser un desafío, pero va a ser un gran aprendizaje para todos nosotros. Contamos con ustedes. Muchas gracias. ¿Y el mouse? ¡Balísimo!